Tu papá Jorge Ramos ¿Qué pasa? ¿De dónde se encuentra tu papá Jorge Ramos? ¿Mi papá? Tu papá Jorge Ramos ¿Por qué dice que es mi papá? Porque todo el mundo sabe que es tu mero padre Jorge Ramos A ver, ¿en qué sentido voy a decir que él es mi papá? Porque nomás dices algo y luego te saca de las cámaras, te calla y todo hombre pues No, pero Jorge Ramos que me va a sacar de la cámara ¿A vos te gusta Jorge Ramos? No, ¿cómo me va a gustar Jorge Ramos? No, pero como periodista, para, a ver, firma, mira, mira, ¿cómo hago yo para hacer la entrevista de esto? Déjense, escuchame, no, como periodista digo Pues como periodista No me mires a mí ¿Y esto qué color es? ¿De qué color es esto? A ver ¿De qué color es? Es rosita Verde, 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 escuchame Escuchame, no te vayas ¿Qué pasó? Mira aquí Ey, ven acá, ¿qué pasa? Ya me dijeron que eres el siete vecino ¿Te acuerdas? ¿Vos fuiste el que llamaste? Ven acá, ven acá ¿Vos fuiste el que me llamaste a decir eso? No, yo no fui, pero escuché Ah, escuchame, escuchame ¿Cómo eres el siete vecino, eh? No sé, escúchame, ven, ven ¿Dónde te compraste este reloj? Chécalo Lindo, ¿no? Lindísimo ¿A quién se lo regalarías? A Jorge Ramos, a Hernán Pereira, a José del Valle o a Dionisio Estrada Se lo regalaríamos a Jorge Ramos para que se ayude Le falta un tornillo, ¿no? Exactamente, exactamente No le saludo a Jorge No, no, pero me caes bien Bueno, menos mal, ¿no? Chao Sigan participando Saludos para Jorge Regresamos a Jorge Ramos y Sohanga Bye